8 de la mañana, 4 minutos, estamos en Radio Forever, terminando el primer mes del año 2024, hoy día 31 de enero. Y siempre es oportuno hacer un balance a título personal, familiar, empresarial y también a nivel de país, como nos ha ido en este primer mes. Se suele decir que cuando el primer paso es positivo, generalmente el resto de los pasos son positivos. Alguien dice que quien comienza bien, termina bien. Bueno, es un poquito más de mentalidad. Pero el tema está en que hay varios aspectos que debemos analizar este 31 de enero, el día de hoy, miércoles. Primero que efectivamente se ha ratificado con otras encuestas la aprobación de la gestión de Daniel Novoa. Ya ha pasado un poquito más de los 60 días de gobierno por parte de la ciudadanía. Pero también hay opiniones en contrario de la oposición, que inclusive algunos han llegado a estacharle la culpa a Daniel Novoa de lo que está pasando en el país en materia económica, en materia social. Aquí hemos hablado que esto es injusto por una parte, inclusive como lo fue con Lenín Moreno y con Guillermo Lazo. Que sí, bien es cierto, intentaron solucionar los problemas heredados de la década ganada, según algunos, de la década perdida del correísmo. Es lo que la política y la democracia ecuatoriana hoy permite. La evaluación, inclusive críticas a Daniel Novoa, mientras la ciudadanía en las encuestas mayoritariamente aprueba su gestión. Eso es una controversia. Pero algo en lo que no vamos a tener conflicto, por decirlo así, es que aún los dos graves problemas que se vienen arrastrando de gobiernos anteriores y que debió o que de alguna manera hoy Daniel Novoa debe plantear soluciones, son la inseguridad y el desempleo. Y es esto lo que creo que el 99,99% de los ecuatorianos estamos de acuerdo, en que son los dos problemas a resolver. ¿En dónde está la diferencia? La diferencia, como siempre, en política está en cómo resolverlo. ¿Cuáles son las ideas para resolverlo? Y ahí es en donde nacen las ideologías. Revisando las alternativas que tiene Daniel Novoa, he encontrado que por lo menos tendría seis alternativas de lo que va a pasar en la Asamblea Nacional cuando envió un proyecto de ley para elevar el IVA del 12 al 15%. Es decir, esta sería la primera alternativa, dice Daniel Novoa, que él va a esperar hasta el último minuto para convencer al Partido Social Cristiano y a Revolución Ciudadana para que le aprueben el proyecto como originalmente él lo envió. Con esto, él considera que no está afectando a los pobres, porque es más, solo va a elevarse del 12 al 15% aquellos productos y servicios que hoy ya están grabados y que los pagan las personas que tienen recursos, que pueden pagar el impuesto. Inclusive, en algunas encuestas también informales, han dicho muchos, yo prefiero pagar un 3% adicional, pero tener un país en paz. Y los pobres no pagarían el incremento, o las personas de escasos recursos, porque se va a mantener con el 0% de tarifa al IVA en los productos y servicios básicos. Hemos conversado con Damián Larco, el director general del SRI, y él ha manifestado que según las cuentas, al momento, el Estado ecuatoriano renuncia a una recaudación de 2.700 millones de dólares anuales en el IVA por tener tarifa cero en servicios y productos básicos. Esto es lo que presenta Daniel Novoa, como primera alternativa. Pero allí hay una segunda alternativa, que es la de aceptar lo que le propone el Partido Socialistiano. Hay que ver si también hay los 70 votos en la Asamblea, porque para apoyar al Partido Socialistiano tiene que aparecer también la votación favorable de Revolución Ciudadana. Y ahí aparece la tercera alternativa. Revolución Ciudadana dice, nosotros vamos a proponer impuestos, así sean regresivos, inconstitucionales, pero con el incremento de impuestos a las empresas y a los bancos. Y volver al impuesto a salida de la divisa, no sólo al 5%, como tenía la época del correísmo, sino al 6%. Estas serían unas tres propuestas que hace la Revolución Ciudadana y que tampoco podría tener aquí entre nosotros ya conversando esos 70 votos a ver qué pasa ya en los corrillos legislativos. Si le aprobarían la propuesta de Revolución Ciudadana como tercera. Una cuarta alternativa, que se rechace el proyecto, o que se lo archive, ¿no? Como generalmente se suele hacer en estos casos. Ahí sería gravísimo. Porque se le dejaría a Daniel Novoa con cero ingreso adicional. Por ejemplo, en este día, hoy, sólo se va a pagar sueldos y salarios a las fuerzas del orden, es decir, a las fuerzas armadas y a la policía. Y a los otros funcionarios públicos o empleados públicos se los pagará la próxima semana. El sueldo de enero. Algunos de Pachacuti dijeron que esto era una dramatización para que se apruebe la elevación al 15% en la Asamblea. Bien, en la política todo puede ser posible. Pero no creo que se esté jugando en el gobierno nacional con el salario de los funcionarios públicos. Así que esta alternativa, que vendría a ser la cuarta en que se archive el proyecto, realmente nos deja allí una grave inquietud. Pero podría también suceder. Pero hay la quinta alternativa. Que entre por el Ministerio de la Ley. Es decir, que ninguno se ponga de acuerdo que no se alcancen los votos para archivar o aprobar una de las tres alternativas. La del presidente Daniel Novoa, la del Partido Socialistiano o Revolución Ciudadana. Entraría entonces el próximo 10 de febrero por Ministerio de la Ley. Con lo cual, el presidente tendría su ley como originalmente la envió. Pero siempre hay que considerar un plan B. Supongamos que la cuarta alternativa del archivo funcionara. La pregunta sería, entonces, ¿qué le tocaría hacer al presidente Daniel Novoa? Y allí queda una sexta alternativa. Primero, que es la de tomar medidas impopulares, durísimas, en contra de los que más necesitan. Ejemplo, la anulación de los subsidios. O también eliminar parte de la estructura del Estado o del gobierno. Comienzo con esta parte. No se puede hacer en muchos, porque tengo una lista que me envió un amigo, por WhatsApp, en que podría prescindirse de tal, tal, subsecretaría, inclusive, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, del Consejo de la Judicatura, porque todos ellos ganan sueldos. Pero es que la Constitución de Montecristi lo ordena, en la parte orgánica de la Constitución. Entonces, el presidente no podría eliminar, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No podría, ¿por qué? Porque la Constitución lo ordena, como parte de esa quinta función de transparencia. Entonces, también hay limitaciones para eliminar ciertas estructuras, que es cierto, que no contribuyen en mucho, más bien han complicado la vida en la parte política, pero tampoco pueden ser eliminadas. Podría ser que sí vaya reduciendo, reduciendo alguna subsecretaría, alguna otra representación, e inclusive los ministerios, que sí son potestad del gobierno nacional. Pero es una decisión que tendría que ir cerrando edificios, cerrando operaciones, en fin, que podría darle algún ahorro a la caja fiscal. Pero en el tema del subsidio, el tema del subsidio es mucho más difícil. Y el presidente Daniel Ovoa ha dicho que él no va a eliminar el subsidio al gas ni a los combustibles. Es decir, va a mantener esta distorsión económica que existe desde hace algunos años atrás. ¿Y por qué digo que es una distorsión? Porque por concepto, el subsidio es para ayudar a quien necesita para salir de la pobreza de manera momentáneamente, para que salga de la pobreza, y no para condenarlo en la pobreza. También es cierto que el subsidio debe ser permanente a quien sí lo necesite, como un niño abandonado, sin padres, por ejemplo, un adulto mayor, que no tenga una familia, etc. O también cuando se habla, por ejemplo, de una madre soltera que necesita apoyo, necesita subsidio, o alguien que no pueda trabajar por alguna discapacidad, o alguna capacidad especial, como se dice actualmente. Entonces, ahí sí, se justifica el subsidio permanente. Pero el subsidio no permanente es justamente para aquel que necesita hoy un empleo, o no tiene ingresos hasta que no tenga un mejoramiento en su nivel de vida. Es decir, sacarlo del empleo. Entonces, ahí viene un círculo vicioso. Si no hay empleo, personas necesitan el subsidio. El subsidio se mantiene. Y lastimosamente, en lo político, al subsidio se lo ha utilizado en Ecuador para comprar votos. Es decir, se ha mantenido al pobre como pobre viviendo el subsidio a cambio de los votos. Por eso es que el subsidio distorsiona, inclusive, lo social, distorsiona lo político y, obvio, lo económico. En la práctica, afecta, inclusive, hasta la misma dignidad humana. Pero, el presidente, Daniel Novoa, ha dicho que no. que no va a tocar el tema del gas ni el tema de los combustibles. Es decir, que esa sexta alternativa, por lo menos con los subsidios, y quién sabe la reducción del aparato estatal, también quedaría pendiente de escucharlo al presidente Daniel Novoa. Así es que la asamblea aplica la posibilidad de archivar el proyecto. Vamos a la pausa comercial. Vamos con menciones publicitarias. Todo en su informativo FM 92.5 Forever.